Aquí ya toca, ¿eh? No tiene más aramitos, sino de aquí la piedra, ¿eh? Tira bien la piedra, ¿eh? Sí, sí, por eso te digo, el que ya no... Vale, hay que dar la vuelta, ¿eh? Hay que entrar ahí. ¿Se han cómodo? Vale. ¿Pasa Camilla ya o qué? Sí, sí. Pasa Camilla. Le damos un poco. Le damos y cambiamos a la gente que está mucho rato ahí. Vale. Topa aquí y se cambia la gente, va.